¡Suscríbete al canal! No están aquí, pero están aquí. Yo he conversado con Antonio muchas veces, no sé si decir que la llegada clandestina o semiclandestina caracoleando allá por un sótano y esperando que uno de los sapos no esté allí para meterse en un apartamento de un vecino que le hace el favor a uno de llevarlo hasta allá. La vergüenza de no poder hablar directamente con alguien que está injustamente preso y condenado, o por lo menos tiene cargos en sí más por no haber hecho nada. No solamente esa vergüenza de dirigentes democráticos, profesamente democráticos, comprobadamente democráticos, víctimas de un fusilamiento judicial en un ministerio público que lo que hace es cumplir con órdenes ejecutivos porque simplemente les estorba la disidencia. Le tienen miedo a los liderazgos que no sean los de ellos. Y tienen razón, porque como no tienen liderazgos, ni tienen dirigentes consustanciados con las necesidades populares que puedan emitir un mensaje de fe y de esperanza, pues han tomado por la vía fácil de liquidar por ahora políticamente mediante fusilamientos judiciales a todo el que les estorbe. Voluntad popular podría decir lo mismo, tiene que hacer sus actos sin Leopoldo López, sin Daniel Ceballos. Un nuevo tiempo tiene que hacer sus actos sin Manuel Rosales. Nosotros quisiéramos tener de una buena vez presente en nuestra dirección nacional de la que es miembro del acto al compañero Carlos Ortega, que es otro de los exiliados forzados. Y así, pero los que todavía tenemos la suerte de estar en libertad y haber recibido a consecuencia de una campaña unitaria y ejemplar que hicimos todos sin distingo de partidos políticos para acceder allí a la Asamblea Nacional, por eso merecimos la confianza de la gente, porque fuimos capaces de presentar un comando único, una tarjeta única, una campaña única, un programa único. La unidad y candidatos, diputadas y diputados ya electos, que están haciendo con mucha altivez y con mucha dignidad en medio de los peores e inenarrables acosos desde afuera y desde adentro, la labor para la que fueron designados, son en este momento nuestra punta de lanza, la posibilidad del mensaje de esperanza y de cambio por el que está guardando Venezuela. El gobierno podrá hacer muchas maniobras, cualesquiera maniobra, podrá utilizar su Tribunal Supremo de Justicia, sus altos mandos militares que no la totalidad de la Fuerza Armada y día a día el espacio se les estrecha más, pero no por mezquindades y por el éxito de alguna estrategia política particular de la oposición, sino porque las circunstancias, las ruinas, las consecuencias de un modelo demencial llevado adelante por encima del interés nacional ha desembocado en esta tragedia que padecen todos los días los venezolanos. Quien les está ganando a ellos, y gracias a Dios que les está ganando, es la rabia de la gente por la escasez, por el alto costo de la vida, por la inseguridad que este gobierno no va a resolver mientras ellos ejerzan y lleven la conducción del país. Simplemente Venezuela no va a salir de este hueco, al contrario, se va a asumir en una profundidad cada vez mayor mientras corruptos, narcotraficantes, estén gobernando Venezuela. Ojo, nosotros, nosotros como totalidad, o sea, el país que no comparte la visión de este gobierno, no somos simplemente una esperanza. Nosotros tenemos el encargo de sustituir esto y hacer las cosas bien, hacerlas de buen modo. La gente está esperando respuestas y soluciones concretas. Esas soluciones concretas y esas respuestas concretas son unas de carácter político y otras de carácter económico. Frente a algunos analistas que dicen por ahí que debemos dedicarnos simplemente a promulgar leyes que tengan que ver con lo económico y con lo social, y que descuidemos las disposiciones que tienen que ver con lo político, les decimos que no se equivoquen. Nosotros en la Asamblea Nacional, y esto no forma parte de un capricho, ni de una ocurrencia, ni de una improvisación, sino simplemente se trata de cumplir con nuestro compromiso de campaña, con nuestra oferta electoral, que fue la que recibió el respaldo abrumadoramente mayoritario de los venezolanos, nos comprometimos a tres cosas esencialmente. Cumplir con nuestro deber de rescatar la Asamblea Nacional como poder autónomo, con facultades para legislar, para controlar y para debatir. Lo estamos haciendo, repito, en medio de acosos inenarrables desde afuera y desde adentro. Nos comprometimos también, y fue nuestra ley emblemática, nuestra ley insignia, nuestra ley bandera, casi que nuestro estandarte, aprobar a la mayor brevedad posible la ley de amnistía y reconciliación nacional para liberar a nuestros presos políticos y procurar el retorno de los que están en el exilio por nuestro reposito. Eso lo estamos haciendo. Y lo tercero que prometimos, y lo vamos a llevar adelante también en medio de acechanzas, de dificultades, de amenazas, de agresiones, de persecuciones y demás presos, fue que prometimos que dentro del lapso, no a los seis meses, dentro del lapso de seis meses, contados a partir de nuestra asunción en la Asamblea Nacional íbamos a buscar, a arbitrar y ofrecerle a los venezolanos una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral para ponerle cese final a este gobierno. Y eso lo estamos haciendo. ¡Libertad! 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 Yo, la verdad, vine aquí para acompañarnos ustedes como una expresión de solidaridad y para dar más que todo unas palabras de salutación y esperanza. Un testimonio. Tienta decir un montón de cosas que uno tiene que decir para información general, porque todos andamos empeñados en la misma cruzada, en la misma jornada. Pero si algo yo les pediría a ustedes, les ruego a ustedes, es que transmitan este mensaje de fe y esperanza en Venezuela, que transmitan un mensaje de fe en nuestro futuro, de que transmitan un mensaje de que por grande que sea la tragedia por la que esté atravesando nuestro país y su gente, vamos a salir de esto porque Venezuela se lo merece, porque su gente se lo merece. Y porque tenemos suficientes fuerzas, suficientes talentos, suficientes valores y suficientes ganas para darle a Venezuela un destino mejor y para sacarla de esta tragedia. Seguramente, en sus deliberaciones como organización política, ustedes van a acordar una serie de actividades, una serie de medidas. Nosotros mismos en la unidad todos deberíamos reunirnos hoy o mañana para presentar definitivamente una fórmula y salir a luchar por ella, repito, como solución y para ponerle fijaos a este gobierno. Esa solución o esa decisión que deberíamos tomar y vamos a tomar de manera unitaria, a lo mejor se demora unas horas, un día más, un día menos. Tenemos que darnos esa oportunidad y además darle esa oportunidad a Venezuela para después salir con una sola decisión. Una sola decisión y por eso vamos a trabajar todos. Y esa decisión y esa sola solución seguramente que va a tener éxito. Seguramente que va a tener éxito porque detrás de ella va a estar la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren salir de esta desgracia. Y después vamos a tener problemas seguramente porque no todo va a ser coser y cantar. Estamos conscientes que al salir de este gobierno está la situación de ruina, de desastre, de decaimiento en la que van a dejar al país. Que allí es cuando tenemos que estar más unidos, allí es donde tenemos que tener más unidad de criterio, más unidad de acción, porque repito, Venezuela está pendiente de nosotros. Venezuela no merece un nuevo embarque, una nueva desgracia, una nueva tragedia como la que está viviendo en este momento. No obstante que en alguna oportunidad creyó y apostó de buena fe a este proyecto fallido, a este proyecto que ha arruinado al país. Y para caer en esta situación de la que tenemos que recuperar a nuestra Venezuela. Mucha fe, repito, eso es lo que más nos angustia a todos, que la gente por decaimiento, por hastío, por cansancio, por rabia o por lo que sea, abandone su vocación de lucha. Ahora es cuando se lo merece Venezuela, pero además se lo merece Antonio, se lo merece Oscar, se lo merece Leopoldo, Daniel Ceballos. Nuestros tres mil y pico muchachos sometidos al régimen de presentación, los otros que están en la tumba sin haber cometido. Se lo merece Venezuela. Muchas gracias. Y en parte de las declaraciones de Henry Ramos Ayub, que se ha unido a esta dinámica que tiene justamente en este momento el partido Alianza Bravo Pueblo. Todo esto como parte de un encuentro nacional que están realizando. Ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional en este encuentro que van a cumplir justamente todas las promesas que hicieron en su campaña para llegar a la Asamblea Nacional. Una de ellas, por supuesto, es la ley de amnistía y también esta discusión que se viene dando dentro de la mesa de la Unidad Democrática para promover mecanismos constitucionales pacíficos, ha dicho, para la salida del presidente Nicolás Maduro. Ha dicho que entre hoy o mañana se van a estar reuniendo todos los factores que están dentro de la mesa de la Unidad Democrática para justamente discutir estos mecanismos y así darle al país una propuesta concreta por parte de la mesa de la Unidad Democrática que afirmó también el presidente de la Asamblea Nacional que va a contar con el respaldo de la gran mayoría del pueblo venezolano. Así lo ha referido Henry Ramos Ayub. Nosotros vamos a estar bien pendientes del desarrollo de las informaciones que se van a estar generando desde acá. Se espera dentro del programa de esta reunión que está teniendo Alianza Bravo Pueblo que también el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática Jesús Chubo Torrealba asista a este encuentro. No ha llegado aún. Vamos a estar bien pendientes de su llegada y también de las impresiones que vaya a estar generando en relación a la situación económica y política del país. Nosotros, mientras tanto, devolvemos el contacto con ustedes a Noticias Lovisión. Adelante. Gracias a nuestro compañero Manuel Fajardo por esta información a esta hora.